buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games el doctor farlow y aquí estaremos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vais a ver un vídeo vale que simplemente es para una cosa muy concreta que es lo que hacemos diariamente vale el día de la marmota veréis eventos y tal pero obviarlos vale porque la idea evidentemente es ver lo que se hace cada día y entonces os iré explicando un poquito el funcionamiento ok lo primero que hacemos pues cuando entramos empezamos a jugar al día siguiente vale pues evidentemente es recoger las recompensas pum 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 yo lo que hago siempre aparte de recoger la gratuita vale es gastarme 50 diamantes más vale una por todo lo que me puede salir la otra por fragmentos de artefacto que me pueden salir y la otra pues por estas piecitas vale lo he hecho desde hace meses y meses y meses y meses y meses si quieras o no pues te van dando estas piezas que necesitas para desbloquear sitios en el en el inventario además de héroes en el cristal perdonar entonces además pues te van dando cositas y estufa y tal vale y tenemos que necesitas pues para ir subiendo de personajes siempre son 50 diamanticos menos he gastado más no vale siempre luego le cojo le doy aquí para hacer las misiones diarias le de comenzar batalla con lo que haya le doy a cancelar salir vale me voy aquí a recoger esto me voy aquí a recolectar todo expedir confirmar recolectar para que veáis vale y ya estoy haciendo lo que son las misiones vale me voy a la torre del rey le doy aquí le doy al desafío comenzar batalla salir cerrar vale para que veáis que es un juego que rápidamente puedes hacerlo prácticamente todo súper rápido te vas a gremio hacerla haces la batalla de wits diaria vale cacería del gremio pim 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 si tienes desbloqueado lo de batalla rápida perfecto oye que se ha abierto sobre oye pues perfecto no pues también lo hago la batalla diaria con lo que tengo es importante un día prepararte el equipo vale para que porque más que nada porque ya después podemos hacerlo automáticamente como habéis visto vale me voy a la tienda a ver qué hay hoy yo sigo comprando monedas de poe cuando me salen estos amplificadores también los compro por oro vale que cada uno aquí en la tienda compra lo que él considera necesario vale yo considero necesario de que al principio cuando empezamos a jugar y tal sin quedarnos secos de oro vale porque eso es importante sino que tenemos una buena reserva y tal ir comprando la esencia evidentemente os aparece una esencia inferior cuando empezáis vale esta esencia yo la compraba luego me voy aquí la tienda del gremio y miro si en este caso vosotros veréis otro tipo de cosa aquí vale chicos depende del nivel y todo esto yo miro si hay alguno que me pueda interesar de los que ya tengo ojeados de equipos de facción que me interesan de momento no vale o piezas y tal y me salgo de aquí me voy al hotel roble vale que algunos evidentemente no lo tendréis desbloqueado y entonces ahora nos salió esto de que directamente podemos coger desde aquí los que los amigos que nos han visitado y directamente lo cojo ya está hecho vale me voy a amigos enviar y recibir miro si me han pedido algún mercenario prestar automáticamente vale y cojo las misiones vale y aquí me dice la que me falta siempre me falta la misma que es arana de héroes me voy directamente y hago los desafíos gratuitos que haya le doy así a saco vale esto es lo que haces cuando no tienes tiempo ni de inmigrar nada ni tal vale lo que tienes que hacer diariamente vale o sea diariamente seguir las misiones que tienes hacerlas lo más rápido posible y luego si tienes tiempo vale te pones pues hacer el laberinto ahora lo ahora lo veremos lo que habitualmente también hay que hacer hay cosas que hay que hacer periódicamente cada dos días vale y otras cosas que hay que hacer pues si hay eventos vale esto sería un día normal si no tengo que hacer laberinto ni reino retorcido ni nada vale o sea si no tengo que hacer nada directamente como veis muy poquito tiempo es más si quieres puedes hacer sólo una batalla de arena porque que te salga del cofre es difícil ya está ahora ya cojo esto y ya me podría ir a dormir para dormir no va a trabajar o algo que sea coges todo vale y las semanas de las misiones se hacen mientras vas haciendo pues las diarias y más cosas ok entonces ahora ya acabado ya podría decir hoy adiós eso sí hay veces que hay eventos en este caso bueno no nos olvidemos diariamente recoger este cofrecito este cofrecito de aquí vale que nos regalan pues 20 diamantitos y dos piedras de estas semanalmente también nos va a aparecer en uno de estos y mensualmente también nos va a aparecer uno de estos luego a partir de aquí ya podría pues mirar el correo a ver que hay de nuevo y va a ser un parche no va a ser un encuesta una encuesta para cacería vale confirmar venga entonces ya está ahora ya me podría ir adiós hasta mañana si quiero vale pasa que cada 12 horas pues esto hay que recogerlo o no pero al menos ya has hecho lo clavo lo sea la clave lo básico ya lo has hecho vale chicos que podría ir eso sí cada dos días tenemos que hacer vamos a cerrar esto cada dos días tenemos que hacer el laberinto vale cada dos días ya sabéis que hay dos opciones normal y sombrío tenemos vídeos de los dos vale entonces lo que haría sería coger y hacer el normal o el sombrío yo hago el normal cuando no tengo mucho tiempo por ejemplo ahora me quedan cuatro horas cogería y haría el normal cagando leches vale directamente con el equipo ya he hecho y tal me lo paso pam 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 y también si lo tenéis desbloqueado vale ahí lo del reino retorcido este vale aquí el reino torcido vale que hago yo si no tengo mucho tiempo cojo me meto el equipo que están está hasta desequipado le meto una batallita vale el equipo que ya tenía porque te queda memorizado le mete una batallita vale eso ahora porque hoy es último día y le meteré o sea después le meteré para tratar de llegar a un buen a un buen rango no pero de todas maneras lo normal que no tienes tiempo o te quedan dos días el primer día te haces un try así a lo bruto vale o sea lo dejas jugando y tal lástima que no haya un skip aquí todavía vale no veo un skip pero bueno lo dejas que se haga al menos más que nada aunque tengas cinco intentos al menos le has dado un intento y luego no se te olvida vale o sea porque se te puede olvidar eso a veces pasa hoy me lo dejo para mañana y luego resulta que no tienes tiempo lo has cagado no cuando se desbloquea cada dos días lo haces te pegas un try con los héroes que tienes ahí si los tienes equipados bien y si no también vale yo es lo que hago chicos cada uno que haga lo que quiera vale ahora le he hecho un try vale ya perdí mi tiempo en crearme un equipo y todo esto y tal mira se ha quedado en oro vale es una mierda porque tengo que llegar a diamante yo a priori con el equipo que tengo pero ya lo he hecho ya no pierdo esa opción en las recompensas estas vale ya no las pierdo ya no las pierdo eso lo voy a ganar seguro aunque me olvide vale aunque me olvide y luego el tema pues eso lo que os he dicho del laberinto eso sí también por ejemplo aparte de eventos periódicamente es que hay vale que sí que tenemos que ir mirándolos y tal vale aparte viajes de maravillas cada equis tiempo hay entonces lo único que hay que hacer es cuando mejoramos nuestra cuenta progresar en la campaña tomarlo en serio huyemos mejor a la cuenta vamos a progresar en la campaña lo intentamos con tiempo vale cuando tengamos una horita para jugar 30 minutos lo probamos luego el viaje a maravillas también sabéis que los viajes de maravillas son cada 10 días cada 14 cada 20 días cada 30 veces con sólo que te tomes un día el hacer el viaje de maravillas ya te sirve vale chicos que quiero mejorar mis personajes y tal subirle el equipo bla 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 hacer un ya está y lo bueno de hay eventos hay otros que no pero hay eventos que es muy fácil por ejemplo ya sabéis que este que nos salió o sea lo que teníamos que hacer aparte de viajar de maravillas y tal es hacer las misiones diarias ya está vale es muy rápido chicos y muy simple el juego este lo bueno y lo más importante que tiene es aunque no tengas tiempo no palmas no pierdes no te joden no tienes que estar farmeando una hora al día vale chicos simple y rápido ok pues nada nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre cracks y hasta luego y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como por ejemplo facebook instagram twitter y en nuestra web vale mortopgames.com